Hola mis abejitas, bienvenidas a mi canal tacita de té con miel. Hoy os enseño un tutorial para realizar una estantería casita con pinzas de madera. Materiales que necesitamos. Pinzas de madera en total 88 pinzas. Estas pinzas de madera miden de largos 7,5 centímetros y de ancho 1 centímetro. Un lápiz, un pincel para el pegamento. Para pegar las pinzas utilizo esta cola especial para madera. Podéis conseguirlo en una ferretería o en una tienda de manualidades. Un recipiente para el pegamento. A elegir podemos pintar la estantería casita con pintura acrílica. Una regla. Todos los materiales los dejo en mi blog tacita de té con miel. Os dejo el enlace en la cajita de información. Empezamos. Antes de empezar tenemos que asegurarnos de que todas las pinzas tengan el mismo tamaño y la misma anchura y que no estén rotas por ningún lado. Tenemos que quedarnos con las que estén bien formadas. Esto es muy importante a la hora de pegar las mitad de pinzas. Ahora vamos a desmontar las 88 pinzas y quitarles el gancho de metal. Y lo guardamos para otro proyecto y será en otro tutorial. Ya tenemos la mitad de pinzas que en total tenemos que tener 176 mitad de pinzas. Ahora sí vamos a montar la estantería casita. Lo vamos a hacer por partes. Primera parte. Necesitamos cuatro mitad de pinzas y lo vamos a poner en esta posición. La primera mitad de pinza por la parte lisa hacia arriba. Así. La segunda mitad de pinza en esta posición. La parte lisa hacia abajo y lo tenemos que poner el lado fino por debajo de la primera mitad de pinza. Ahora lo veréis mejor. La tercera mitad de pinza la vamos a poner en el lado más grueso junto con el lado grueso de la mitad de la pinza anterior. Y por último la cuarta mitad de pinza lo giro para este lado y la parte lisa hacia arriba. Colocando el lado más fino encima. Justo así. Esta es la posición que tiene que tener la fila. Pero antes de pegarlo el truco está para que todo quede bien nivelado y recto. Vamos a necesitar una mitad de pinza. Y el truco está en ponerlo encima de estos lados. La parte lisa hacia abajo para ver que todo quede recto. Por ejemplo, si pongo esta mitad de pinza más unida y pongo encima otra mitad de pinza veréis que tiene un huequecito. Esto quiere decir que está mal. Que ambas mitad de pinzas de abajo no quedan rectas. Tenemos que estirar de una mitad de pinza de pinza de abajo para que no haya ningún hueco. Entonces cuando lo tengamos bien situado marcamos con un lápiz. Y aquí es donde vamos a poner el pegamento. Aquí en el centro lo pegaremos más adelante pero primero pegamos los lados. Y en el otro lado vamos a realizar lo mismo. ¿Veis cómo queda un pequeño hueco? Luego movemos esta mitad de pinza hasta que no tengamos ningún hueco. ¿Veis? Queda recto. Quitamos la mitad de pinzas de arriba y marcamos con el lápiz. Medimos con la regla y esta fila de pinzas mide 26 centímetros de largo. Ponemos pegamento en el recipiente y ya podemos pegar las pinzas. Lo pegamos tal y como os muestro. Quitamos el exceso de pegamento y llevar cuidado ya que tiene que quedar recto. Y para que seque lo ponemos en esta posición de lado y al mismo tiempo quedan rectos. Tenemos que tener cuatro filas. La primera fila, la segunda fila, la tercera fila y la cuarta fila. Para después de que una vez esté completamente seco el pegamento vamos a unir las filas. Y para unirlo lo vamos a poner en esta posición. La parte lisa de ambos extremos hacia arriba. Y ahora vamos a unir estas dos partes. Le tenemos que poner un poquito de pegamento en este lado y lo unimos. El truco para que esté completamente recto nos vamos a ayudar de una regla. Apretamos y ajustamos para que todo esté recto y sin mover. Quitamos la regla y lo dejamos secar. Vamos por partes y realizamos lo mismo con las demás filas. Lo dejamos secar por completo. Y para que queden mejor pegados le ponemos de nuevo pegamento justo aquí en el medio. Quitamos un poquito el exceso de pegamento así con todas las filas. Y lo vamos a dejar secar. Segunda parte. Realizamos otra fila pero esta vez con seis mitad de pinzas. Empezamos a colocar esta mitad de pinza, la parte lisa hacia abajo. La segunda mitad de pinza, la parte lisa hacia arriba. Juntando los dos lados finos. La tercera mitad de pinza, la parte lisa hacia abajo. Y los dos lados gruesos juntándolos en esta posición. Después, la cuarta mitad de pinza, la parte lisa hacia arriba. La quinta mitad de pinza, la parte lisa hacia abajo juntando los lados gruesos. Y por último, la sexta mitad de pinza, la parte lisa hacia arriba juntando los lados finos. Así lo podéis ver. Y ahora el truco ya lo sabemos. Ponemos la mitad de pinza encima y veis como está completamente sin huecos. Así que este lado está bien. Y lo voy a marcar con un lápiz. Por si se mueven las pinzas, ya tengo la base para ponerle después el pegamento. Y aquí sí le ponemos encima la mitad de pinza. Y vemos que sí tiene un pequeño hueco. Tenemos que estirar de la otra mitad de pinza para que se quede totalmente recto. Y cuando veamos que está bien y sin huecos, marcamos con el lápiz. Ahora sí echamos pegamento a las líneas marcadas. En los lados gruesos los unimos con pegamento. Y lo dejamos en esta posición, sin moverlo. Lo dejamos secar pero que aún no esté del todo seco. Solo cuando veamos que le falta muy poco para que seque. Ahora os muestro por qué. Medimos con la regla el largo que tiene nuestra fila de pinzas. Mi fila de pinzas mide 38,4 centímetros. Lo que es lo mismo 38 centímetros con 4 milímetros. Tenemos que hacer otra fila exactamente igual y con el mismo tamaño de largo. En total tenemos que tener dos filas iguales. Vamos a repetir el mismo proceso. Y cuando haya pasado un buen rato, entre que parece que no está seco del todo, ahí es cuando vamos a ponerlo en esta posición de lado. Y la fila de pinzas vemos que queda un poquito curvado. Y para ello vamos a ponerle peso encima. Unas cajas así quedarán rectas las dos filas. Y la fila de pinzas es un poco de la fila de pinzas. Pasado el tiempo de secado, retiramos las cajas. Vamos a ponerle pegamento entre los cuequecitos, aquí. Quitamos el exceso de pegamento, aquí. Y por aquí. ¡Suscríb,орот! Os enseño todo lo que tenemos que tener hecho. Dos filas largas y cuatro filas más cortas. Apartamos a un lado dos filas pequeñas y el resto es la estructura externa de la casa. Ahora vamos a colocar las pinzas de la siguiente manera. La casita la voy a montar de lado para que se vea en la pantalla más de cerca. Las filas más largas las vamos a poner en esta posición, aquí, aquí. Y las filas más cortas, como veis en este lado y en ambos lados gruesos, juntarlos con los lados gruesos de la fila larga, hacia adentro, juntándolos. Y la otra fila corta, importante fijaros en la parte lisa de ambos extremos, que quede hacia adentro. Es muy importante cómo unimos la estructura, es la base de toda nuestra estantería. Y este es el rectángulo de la casita. Voy a medir el interior con la regla justo por la línea del interior. Mide 25 centímetros. Tenemos que pasar al otro lado y también tiene que medir lo mismo. Vamos a unir los picos con pegamento. Medimos con la regla y como todavía no está seco el pegamento, podemos moverlo. Y lo ajustamos con la regla. Y para que la estructura se quede más fuerte y no se despegue, le ponemos más pegamento en los picos. Una vez seco, si se ha pegado a la mesa, lo despegamos empujándolo con cuidado. Y ahora le vamos a dar la vuelta al rectángulo para ponerle por este lado pegamento en las esquinas y quede mucho más resistente. Una vez que esté seco el pegamento, le damos la vuelta para tener la casita por el derecho. Importante, en este lado del rectángulo es la parte de arriba de la casita. Lo podéis saber porque están todos los lados gruesos formando una esquina. Y este lado del rectángulo es la parte de abajo de la casita y vemos las esquinas que están pegadas a la base lisa. Y ahora vamos a girar la estructura en esta posición. A continuación vamos a montar el tejado. Y cogemos las dos filas cortas que anteriormente habíamos apartado. Y las vamos a colocar en esta posición. Os enseño, las partes lisas de ambos lados tienen que quedar hacia afuera. Y este piquito de aquí lo juntamos pegándolo en la misma esquina de la estructura. Este sería el tope. Y la otra fila de pinzas lo situamos de la misma manera. Ahora solo tenemos que mover las filas para unirlas creando así el tejado de la casita. Y ahora sí podemos echar pegamento en los lados y en el tejado. A continuación con un pincel más fino le vamos a poner pegamento justo aquí. Y en el tejado. Lo dejamos secar y cuando seque le damos la vuelta y también le podéis poner pegamento por la parte de atrás. Tercera parte. Vamos a hacer el interior de la casita que van a ser las lejas. Necesitamos 12 mitad de pinzas. Y vamos a empezar por la parte de abajo. Con la regla medimos que tenga lo mismo en un lado y en el otro. Y desde la parte fina de esta mitad de pinza hasta la otra parte fina de la mitad de la pinza. Esta sería nuestra primera leja. Para realizar la primera leja necesitamos 4 mitad de pinzas. Las demás las apartamos hacia un lado. Y vamos a hacer una línea de pinzas desde aquí hasta aquí. La primera mitad de pinzas la ponemos en esta posición la parte lisa mirando hacia abajo. Y el lado grueso justo en el tope de la parte fina de la otra mitad de pinza. La segunda mitad de pinza juntamos las dos partes finas, justo así. La tercera mitad de pinza la parte lisa hacia arriba y juntamos los dos lados gruesos. Y por último la cuarta mitad de pinza la parte lisa hacia abajo y el lado grueso lo situamos encima del tope de la parte fina de la otra mitad de pinza. Justo así. Movemos todas las mitades de pinzas hasta que vemos que queden todas rectas. Y así es como tenemos que pegarlo. Primero pegamos los laterales y por último pegamos el centro. Muy importante que esté bien pegado los laterales y el centro. Ponemos pegamento también en los lados para reforzar bien la base. Y con la regla en horizontal desde los dos lados finos de las pinzas vemos si se quedan rectos. En el caso de que no sea así lo podemos mover hasta que esté todo completamente recto. Y dejamos que seque el pegamento. Necesitamos cuatro mitad de pinzas y lo colocaremos y pegamos igual que la anterior leja. Lo colocaremos desde aquí hasta aquí. Ya lo he terminado de pegar y por último vamos a realizar la tercera leja. Esta vez vamos a colocar esta leja encima de estas muescas. Si vuestras muescas de los lados tienen la misma altura podéis pegarlas ahí. Pero si veis que tienen diferente altura la leja quedará torcida. Yo lo voy a poner encima justo aquí midiendo los lados para que quede recto. Luego lo refuerzo con más pegamento para que quede más sujeto. Empezamos a montar la leja. Y solo queda pegarlo con pegamento. Lo dejamos secar. Os muestro cómo ha quedado. Lo he dejado secar por completo. El tiempo de secado depende de vuestro pegamento. Me ha encantado cómo ha quedado la estructura. Lo importante de la base es que sea resistente y tengamos un buen pegamento y quede la estructura recta y no esté torcida. Cuarta parte. Voy a dividir algunos espacios y al mismo tiempo hacemos de soporte para las lejas. Necesitamos dos mitad de pinzas. Colocaremos la parte gruesa en la muesca y la parte lisa hacia adentro. Y la otra mitad de pinza la parte lisa junto con la parte lisa y el lado grueso en la muesca. Veo que se queda recto y me gusta cómo ha quedado. Y así tengo dos espacios en la misma leja. Lo pegamos con pegamento. Lo pegamos con pegamento. Para que se quede bien pegado. Movemos con cuidado la casita y con una toallita quitamos el exceso de pegamento que ha quedado en la mesa. Le añadimos en los huequecitos más pegamento. Y aquí voy a poner otra separación. También vamos a necesitar dos mitad de pinzas. Yo lo voy a poner aquí o donde más os guste lo colocáis. Pegamos con pegamento y dejamos secar. Lo vamos a dejar secar por completo, depende de vuestro pegamento. La base tiene que estar completamente seco. Así que en este ratito de espera podemos hacer otra cosita que nos guste y dentro de un ratito nos vemos. Bueno, ya estoy de vuelta por aquí. Una vez completamente seco lo despegamos con muchísimo cuidado. Ya tenemos la base completa de la estantería casita. Ahora vamos a crear el fondo a la estantería para que podamos poner nuestros tesoritos bonitos. Como lo importante y lo más delicado es la estructura, que es la primera base que ya la tenemos hecha. Y a continuación vamos a pegar la segunda base. Aquí vamos a ir un poquito más deprisa porque tenemos ya la estructura y solo tenemos que posicionar de la misma forma las mitad de pinzas, cubriendo así toda la primera base. Preparamos pegamento y pincel y empezamos a pegar todas las mitad de pinzas. Quitamos el exceso de pegamento. Ajustamos bien la mitad de pinza que quede recto. Nos limpiamos con una toallita los dedos de pegamento y seguimos. Y todas las partes de las pinzas que se junten tenemos que echarles pegamento. También podemos quitarle el exceso de pegamento con una toallita con mucho cuidado de no mover la pinza. Tenemos que completar la segunda base y dejamos secar. Una vez seco el pegamento podéis ver cómo se queda. Ahora vamos a pegar la tercera base. Hacemos exactamente lo mismo, preparamos nuestro pegamento y pincel y empezamos con la tercera base. Ya está completamente seco. Y por último vamos a pegar la cuarta base. Así queda un fondo ni muy grande ni muy pequeño. Para mí es perfecto. Una vez terminado preparamos el pegamento y con un pincel pequeño cubrimos de pegamento los huecos. Una vez seco podéis ver el resultado. La estructura ha quedado resistente. Me encanta el tamaño y la profundidad. Y sobre todo el color natural de las pinzas. Ha quedado muy bonito. Si no podéis hacer agujeros en vuestra pared podéis utilizar esta gomita elástica o algo parecido para pegarlo a la pared. Se llama pastillas adhesivas. Y pegamos bolitas pequeñas por detrás de la casita. Ahora os enseño todo lo que podemos poner en nuestra estantería casita. Una estantería casita llena de artículos de papelería y los días de scrapbooking son los que más me gustan. Una estantería casita llena de purpurina para que todos mis proyectos no les falte brilli brilli. Una estantería casita llena de cositas de costura y en cada puntada disfrutan mis duendecitos. Y en la pared podéis poner una escarpia roscada para poner la estantería casita. He pintado de rojo el tejado y me encanta la combinación del color natural de las pinzas de madera con la pintura. Sin duda queda ideal. Me encanta. Mirad que bonito queda. Otros hobbies como el lego y los playmobil que me gustan muchísimo y con esta nueva casita de pinzas puedo ver mi rinconcito lleno de colecciones en miniatura y disfrutar de mi espacio personal. Si os ha gustado este vídeo dale a me gusta, suscribiros a mi canal Tacita de Té con Miel, activar la campanita para nuevas notificaciones, dejar vuestros comentarios y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo o tutorial. ¡Que paséis un día genial lleno de muchas manualidades y labores! ¡Os mando muchos besos! ¡Hasta luego!